Colombia logró por quinta vez ser el país con más especies de aves en el planeta, tras identificar 1.538 especies en el Global Big Day 2022, cifra a la que el Departamento del Magdalena aportó 400 registros. El Global Big Day se trata de que en todos los países del mundo, tanto profesionales como aficionados, salgan y puedan hacer observaciones de aves y registrarlas en una plataforma especializada para ellos, que se llama el IBER, también conformada por el mismo Laboratorio de Ornitología de Cornell. Estos listados son precisamente llenados por los observadores. No tiene una clasificación taxonómica, puede manejarse a partir de nombres comunes, pero también de nombres científicos y nombres comunes en inglés. Simplemente los listados son llenados a partir del conocimiento de las personas que observan las aves. La Universidad del Magdalena reunió a estudiantes y docentes del Programa de Biología y la Facultad de Ciencias Básicas, quienes recorrieron rutas por zonas rurales como las Tinajas, Muritaca, Puerto Mosquito, el Campano y Aracataca, y urbanas como el Bosque Seco Tropical de Unimagdalena y la Quinta de San Pedro Alejandrino. Sin ánimo de ser una competencia, pues nos da a todos a conocer cuál es el país con mayor riqueza de especies de aves. En este caso, Colombia está liderando este gran conteo y esto nos hace quedar de número uno a nivel mundial y pues hace que las personas tengan esa necesidad de querer venir a contar todas estas especies. La divulgación de la ciencia y la generación del conocimiento es bastante importante para desarrollar espacios que permitan que las especies de aves dejen de ser afectadas por las acciones humanas que van en contra de su existencia. El eslogan de este año fue Noches Oscuras, Migraciones Seguras, esto haciendo referencia al impacto que tiene sobre las aves, la contaminación lumínica que a nivel mundial se vive hoy, en donde las migraciones de muchísimas especies de aves se ven afectadas por la contaminación lumínica, haciendo que muchas de estas pierdan el rumbo. Durante cuatro años, Unimagdalena ha participado en esta actividad que se cataloga como el evento de ciencia ciudadana más grande del mundo y que convoca a investigadores, observadores, voluntarios, profesionales y aficionados al avistamiento. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.